Música Vamos a iniciar el debate Entonces ya sabéis como solemos hacer Vais pidiendo el turno Os vamos dando Y Juan, amablemente, va contestando Lo que puramente consiguiés Entonces, bueno, pues Dejo el turno abierto Para el que quiera empezar Si hay algún valiente Primero, primero Se hace un desobento, ¿no? Sí, no, no Y si no empiezo yo Mira, con el tema este que hemos estado hablando antes De esta semana El conflicto este que ha habido Que era recurrente Porque uno tampoco es que haya ocurrido ahora Pero, bueno, aquí se ha estado hablando Del downwind fiscal De Madrid Como le van los temas impositivos Pues que no tiene impuesto de patrimonio Impuesto de sucesiones, pues se ha olvidado un poquito El IRPF, pues tiene un tramo más bajo Y, bueno, pues a la vez Las acusaciones cruzadas, ¿no? Pues a la vez Pues acusan de madriza A los de aquí Pues que el concierto cómico Tiene sus privilegios En las comillas No sé dónde los ven, ¿verdad? Pero, en fin Bueno, de esos temas ¿Cómo lo vas? Bueno, muchas gracias Bueno, yo, primero estoy absolutamente de acuerdo Con la expresión downwind fiscal de Madrid No tanto con el IRPF Porque la rebaja se vende Pues como en todo Lo que ha tenido la inquinta presidenta Con mucho guato Y luego es muy poca cosa Sí, pero sí claramente Patrimonios y sucesiones Y eso es verdad Que está suponiendo Que está detrayendo De otras comunidades Subjetos pasivos De esos impuestos Que desplazan artificialmente El domicilio de Madrid Porque es verdad Que es un medio De altos Altos contribuyentes Claro Para el contribuyente mediano O bajo Le trae sin cuidado Pero para los altos contribuyentes Que además tienen más facilidad Sin duda Cambian el domicilio fiscal Y eso significa Que recauda Madrid Algo Que no debería Recaudar Digamos En lógica De sujetos pasivos De cada lugar Y eso es Es muy pernicioso Porque lleva Además A las típicas Pues como los Odeopolios Está estudiado Si empieza a competirse A la baja Pues al final Pues acaban desapareciendo Los impuestos Como hay una cierta tendencia A que acabe siendo Anulada La presión Sobre sucesiones Y sobre patrimonios Por lo tanto Yo creo que es Absolutamente Deseable No ya legítimos Sino deseable El que exista Una legislación estatal Que fije unos mínimos Para esos impuestos O en su caso Que cambie los impuestos Lo que decía antes Hagamos un debate global De reforma fiscal Que incluya La financiación Dentro de eso Pues marqué Efectivamente Si yo Le doy a A usted Unos impuestos Que se penalice En su caso La política fiscal De bajar impuestos Es decir Me parece muy bien Usted opta por bajar impuestos Me parece muy bien Pero que el mismo día Diga Yo bajo los impuestos Yo quito estos impuestos Y digo Y Madrid Y la hacienda central Me tiene que dar más dinero Eso es inconcebible Eso es inadmisible Entonces decir Bueno O sea el sistema De reparto de recursos Lleve a decir Bueno El esfuerzo fiscal De alguna comunidad También tiene que tener Un premio Su castigo Su caso Entonces Pues claro Una comunidad rica Dice Bueno Yo me pongo En mi tierra Bajar impuestos Estupendo Pero entonces No pida dinero De la arca común De todo el estado Porque usted no lo necesita ¿No? Entonces que hay Una correlación Entre lo que usted recibe Y la presión fiscal Que usted impone A sus ciudadanos Mientras eso no ocurra Pues a mi me parece Que hay que poner Un límite por abajo Porque si no Acabamos desvirtuando El sistema Claro Porque si Uno de los elementos O intentar subrayar De justicia fiscal Es que los altos patrimonios Hay otro debate Es decir Si hay que redefinir Mejor impuestos Sucesiones Impuestos de patrimonio De modo que sean Realmente De sucesiones Sobre grandes Sobre grandes Sobre grandes Sobre grandes Patrimonios Y no sobre Pues una pequeña Empresa O sobre un pequeño Patrimonio Familiar Pero Ahí estando de acuerdo Es decir Hay que elevar Pínimos Etcétera Pero hay que marcar Unos mínimos Porque si no Si el sistema Pierde Un elemento De proximidad Tan importante Como son los impuestos Patrimoniales Y sobre sucesiones Porque una medida Autónoma Hacen grave daño Al sistema Fiscal General De justicia Por lo tanto Ahí Absolutamente de acuerdo Con esa Acusación Digamos Luego Sobre el proceso Básico Que estábamos hablando Aquí Aquí El debate A mi no me parece mal No solo No me parece mal El sistema De concierto Creo que Además En el caso De Euskadi Y de Navarra Pues están dando Un ejemplo De buena gestión Y de gestión De proximidad Y tal Sino Que incluso Considero generalizable En un sistema Como defiendo Una de las Muchas Algunas Que estoy Por una España Federal Pues Pues Defiendo Que las comunidades Históricas Pudieran Tener las tres Básicas Concierto Porque tienen Evidentemente Unas determinadas Peculiaridades Dentro de un sistema Federal Aceptable El debate Donde está Si hay favor o no En el debate De si el cupo Es el adecuado o no Eso es un debate Muy técnico Muy complejo Y yo no me atrevo A decir Si es correcto O no es correcto Si que Los Perdón Más críticos Del sistema Sollen decir Que es que El cupo Está calculado Muy a favor De Euskadi No me atrevo De decirlo Porque No me atrevo Sabría Sentarse Ahí hay Elementos Políticos De negociación Evidente Y luego Un factor Muy importante Que nos pasa A todos En la vida Al final Que más trabaja Se lleva En el gato Administración Vasca Y Administración Del Estado Sobre el cupo Los representantes De la Administración Vasca Van mucho más Preparados Que los De la Hacienda Central Con lo cual Probablemente Se lo lleva Porque lo han Trabajado más Yo tenía Un montón De preguntas De la De la Presentación Pero no puedo evitar Entrar en la batalla Del dumping Porque yo Cuando estudié Economía Se me decía Dumping es vender Por debajo del coste Claro Era un problema Definir que era dumping Para los chinos Porque el coste Es diferente Creo que hablar De que en Madrid Hace dumping fiscal Es literalmente Posiblemente Adecuado Pero técnicamente Si me lo permites No muy correcto Porque Madrid Sigue dando Unas cifras De recaudación Pues fui poderosas Efecto capitalidad O lo que sea Pero dumping Yo no me atrevería A calificarlo como tal Práctica Agresiva Incluso irregular Quizá Pero bueno No era esa mi pregunta Mi pregunta Tiene que ver Con la definición De justicia fiscal Y la necesidad De que conviva Con lo que Es crecimiento económico Y que es quizá Lo que me faltaba Si me lo permites En representación Porque Repartir miserias No lo quiere nadie Lo que queremos Es repartir Un crecimiento sano Un crecimiento Que propicie Que las bases Imponibles Sean más altas Para poder conseguir Un aumento De recaudación Esto no es incompatible Con lo que puedes comentar Pero si es un enfoque Que permite Hacer una reflexión seria Sobre cuidado Con el impuesto De sucesiones Que crea Un efecto De desmotivación Muy importante En nuestro modelo Ya vemos De neoliberal Socialdemócrata O como operamos En el que vivimos ahora En ese modelo El que crea empleo Es el inversor Es el emprendedor Tenemos que cuidar Esta figura Y como masaquemos Fiscalmente El límite Está donde Pone ese límite Efectivamente El punto Pero como masaquemos Esa figura Nos vamos a repartir Las miserias Por mucho incremento De tipo Que hagamos Por muchas nuevas figuras Impositivas O tributarias Que creemos Vamos a tener Un problema De gestión Muy claro Por lo tal Ya por concluir El positivo Es un equilibrio Razonable Entre lo que es Una justicia fiscal Y lo que es Un crecimiento económico Que va a redundar En el medio plazo En justicia fiscal Bueno pues Muchas gracias Por la intervención Y aunque pueda parecer Sorprendente Estoy de acuerdo En el 99% O sea que 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 lo que has dicho Es absolutamente Es sensato Y compartido Primero Lo de redundar Y fiscal De acuerdo No es la Como es la que se utiliza Y a veces Es verdad Que Que las palabras Es una forma De entender algo O es Efectivamente No es dumping Propiamente Pero Pero es falso No solo decir Es que bajando impuestos Demuestro que recaudo más No Es que le estoy quitando La base a mi vecino Entonces La política De empobrecer al vecino Que tanto se ha estudiado En comercio internacional Y tal Es un caso claro Entonces Ahí hay Hay mucho De injusticia Y sobre todo Me preocupa Sobre todo Eso Entrar en esa competencia De haber Quien baja más Para atraer Y tal Nos lleva a la ruina A todos Bueno Por eso ahí De acuerdo Que la palabra Quizá no sea la correcta Pero Nos entendemos Todos Pues Es fácil Para el diálogo Totalmente de acuerdo En que Justicia fiscal Debe ser compatible Si eso significa Suscribir la curva del AFER Entonces Total desacuerdo Bueno Como yo digo La curva del AFER Es verdad Si Si tú llevas La presión fiscal Muy alta Acabas frenando El crecimiento Y por lo tanto Reduciéndolos Pero claro Ese nivel muy alto Yo creo que no lo ha alcanzado Ningún país ¿No? Entiendes? O sea que Conceptualmente es cierto Pero no me diga usted Que en los niveles De presión que estamos Eso pueda Pueda suceder ¿No? Puede suceder Efectivamente Como tú señalas Si en algunos tributos Nos pasamos ¿No? De ahí hay que tener cuidado Yo estoy muy de acuerdo En lo de ensanchar Bases imponibles Y por ejemplo La política esa De reducir al máximo Beneficios fiscales Privilegios fiscales Etcétera Viene bien Desde la perspectiva De control De equidad De justicia De De reducir Vías de evasión Pero también Desde la perspectiva Que tú dices Bases imponibles Más anchas Permita recaudar más Sin subir la presión fiscal Por lo tanto Como concepto De acuerdo Bases imponibles Más amplias Cuando mejor Hay ahora dos aspectos Sucesiones Y emprendedor Voy a empezar Por el emprendedor Yo estoy absolutamente De acuerdo En que hay que favorecer Al emprendedor Yo me acuerdo Hace Esto pues El tiempo que hará Cuando Mario Conde Estaba en la ola Del empresario ejemplar Y entonces Y yo tuve Vamos a Echar a otros encima Diciendo Perdonad Pero a mí no me parece Un modelo De empresario A mí modelo De empresario Es el que genera Empleo El que genera Actividad Pero un empresario Especulador Que es el único Currículo Que tiene esta persona Me parece El antimodelo Entonces Ahí Fijaos Que yo supe mucho El capital financiero La especulación Me parece Que ese es El gran lobby Que en estos momentos Incluye más En la fiscalidad En los gobiernos Y tal Y es el que hay que Lo digo claramente Penalizar Y sobre todo No aceptar Los brutales Fibileges Pero absolutamente De acuerdo En que El empresario Que crea empleo El empresario Que genera riqueza Que tal Hay que darle premios Y en sucesiones Creo que lo he dicho Hablo un poco de Pisa Porque ya me estaba alargando Pero he dicho No Es decir No dejar fuera El tema De la empresa Sobre todo La familiar Eso hay que Mantener Por encima de todo El que siga funcionando El que siga Pero Pero eso hay que Distinguirlo De la gran herencia Que crea Al revés Lo que se llama La clase ociosa Y yo Fijaos También Otros temas De trabajo Es el tema De renta básica Que yo creo que es un tema En el que acaba Avanzar Y tal Y digo Y me sorprende Que los mismos Que dicen No podemos dar rentas básicas Porque creamos vagos Sean los mismos Que se oponen A un impuesto Sobre las grandes herencias Porque anda Que no tenemos En la revista De corazón Y en la no sé qué Los grandes vagos Hijos De grandes herencias Entonces yo La herencia empresarial La herencia tal Hay que favorecer No Hay que Entonces Por eso digo Luego hay muchos aspectos Que decir Bueno Cuando de estos principios Bajamos A concretar En leyes No siempre es fácil El matiz Pero en cuanto a idea Estoy al 100% De acuerdo con lo que has dicho Es decir Al emprendedor A póngalo Porque repercute en todos Genera empleo Genera actividad Genera bases Genera impuestos Al especulador Lo siento Pero creo que hay que frenarle En este afán desmedido De presión Lobby que tiene Que lleva unos privilegios Sin ningún beneficio social Sino todo Por eso digo Que estaba muy de acuerdo Si separamos El auténtico empresario Del Para mí Falso empresario Y luego Sucesiones Pues vamos Con el dinero Con esto Yo sí estoy de acuerdo En que hay que subir Los límites En que hay que regular Muy bien Para que no Frenar Pues actividad Desgraciadamente Bueno Pues hay mucho Un fenómeno Dueblock Esta novela Que ha quedado Prototipo Del deterioro De los negocios Familiares A través de generaciones Pero en cualquier caso Si se ha puesto en marcha Un tema Con éxito En total Es por decir Que en principio Que siga Y darle la confianza De que la generación siguiente Va a seguir Y que Por lo menos Darle la posibilidad Luego No siempre ocurre Porque a veces Pues pasa más O de clase ociosa Pero Pero hay que intentar Entonces Yo estoy de acuerdo En regular Adecuadamente Y yo estoy hablando Por eso Creo Que en mi expresión He intentado siempre decir Grandes Excelencias Es decir Cuando las cifras Son muy altas Creo que la sociedad Tiene derecho A decir A usted Le voy a quitar Muy poco bienestar A usted Y a sus hijos Y en cambio Los beneficios sociales Incluso ejemplares Antes hablábamos aquí Pues Desde Sin llegar Al ideal Con creadivista De los límites O sea Pero 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 claro Uno a 20.000 Lo siento Eso A mi Me lo tiene que explicar Porque no Creo que exista Nadie Que sea 20.000 Veces más Eficial Eficiente Y aportador Que un trabajador De clase ¿No? No siento Creo que esa desproporción Es la que no tiene sentido Y hoy Está existiendo Entonces Esa que yo Que existe Socialmente Fíjate Más desde una perspectiva Casi de ejemplaridad social Y de Evitar Unas desigualdades Excesivas Que Que de recaudación Que al final Dices Muchos de esos Dicen Si al final No es tanto Pues estoy un poco de acuerdo Al final No está Pero por ejemplo El impuesto sobre patrimonio Al final El impuesto sobre patrimonio Sobre patrimonio Saltos Yo elevaría Minimos exentos Eximiría Determinados activos Y tal Pero eso Si que es un buen instrumento Para controlar Otros impuestos Para una inspección De Hacienda El tener esos datos ¿No? El post Que decía Pues El tener esos datos Es un factor Que permite Controlar Otros impuestos O sea Que tiene No solo Es la recaudación Que ya digo Aunque solo sea Simbólicamente Lo que significa O sea Sino también El ejemplo social Que representa Y el control De otros impuestos Que representa Por fin Las preguntas No voy a repreguntar Debo estar ¿Has dicho Que la presión fiscal De España Es sensiblemente Inperior a la que está En los países Más adelantados Del norte de Europa 7 puntos Más o menos No 7 de la media 7 de la media Vale Mucho más De Alemania O de Alemania Pero creo que Hay algunos aspectos También Además de Muchos Que tú has dicho Con los distintos Que están en el acuerdo Con todos ellos Es que hay Tres cuestiones Importantes En este Caso también Y es primero La economía supergida Entiendo Que el Banco de España Al último La economía supergida Es sensiblemente Superior a la media De Europa E incluso No digamos De una Alemania O reino O reino O reino O reino La economía supergida Que hace que No existen contribuyentes A que no existen contribuyentes A que no existen Imponer fiscalmente Ningún tributo Contra el No existe Ningún contribuyente A que no imponer tributo La economía supergida Por un 2% Segundo El barro El barro en España Es sensible Superior A la media Europea Y no digamos A los países Más ricos de Europa En el mercado común Lo que hace Que en día a veces El número de contribuyentes Debe ser mucho más bajo Tanto en pesas Como en particulares Muy importante Cuatro millones de parados Tercero Tercero Es La estructura empresarial española La estructura empresarial española Con un 80% Del El número de empleados En España hoy Están en las pymes Pi Más bien Pi ¿Qué mes? Micro Micro Entre Autónomos Y pequeños comercios Etcétera Etcétera Hace que efectivamente La baja De 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 cotización Del contribuyente Sea muy inferior A lo que digamos De Alemania Donde la empresa media Y es Domina Entiendo que Las pymes españolas No tienen más del Más bien que son 40 Por lo que ya un por ciento Del pym Alemania Es del 70 O 80 Esos tres Cuestiones O sea Primero La economía superfíida Segundo El paro Por la distribución De contribuyentes De base de imposición Y tercero La diferente estructura Empresarial española Hace que Tengamos aquí Un problemón Este es un problemón Para poder actuar Aparte de todas Esas correciones A que te has referido Recién O que te vas a tener Acordo contigo Pero que Desde elante Es lo que no Yo creo que Esta es la cuestión Pues También estoy De acuerdo Un día Sin duda Le he puesto ahí Un par de veces El tema De Acabar Con Con Determinados Fraudes Y tal No Sin duda La economía Sumergida Pues en este país Es Perdón La economía Sumergida Además Están en la economía Sumergida Generalmente Las pymes Y los autónomos No tanto La gran o mediana Empresa Desde el punto de vista social Eso sí Muy importante Sí Y sobre todo En determinados sectores Y demás Claro Sin duda Aquí siempre se entremezcla Casi todos los problemas Están interrelacionados Hablábamos antes Aquí Entiéndonos un poco De la tertulia De De blancos y negros Y casi todos Gris Y Incluso Hablado de Keynes De 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 No dejemos Solo Los Economistas Necesitamos Sociólogos Necesitamos Psicólogos Necesitamos En servicios Sociales Necesitamos Complementos Pues solo Los economistas El mismo Keynes Decía eso Que un economista Que sea Historiador Pero como no lo es Pues necesitamos Otras cidades Porque Todos los Concejos Todos los Problemas Son complejos Estoy de acuerdo Hay que Luchar Contra Contra Esa economía Sumergida Ver las causas Ver que es lo que lo favorece Que es lo que lo provoca A veces Que unas veces son Pues como he dicho Una mala legislación Puede provocar A veces O dar incentivos No tiene que provocar O dar incentivos No? Cuida Y lo mismo Respecto al paro Estructural No? Es verdad Que incluso en épocas De bonanza España Estaba con unos índices De paro Del 8 o 10% Cuando Comillas España Iba bien No? Allí Es un fenómeno Que hay que analizar Y que es Fundamental No? Y dentro de esto De los horizontes O mejor O mejor O en Cataluña Pero en España En general La empresa Es pequeña O grande Casi O sea Hay como una laguna Medianas empresas Competitivas En capacidad internacional Y tal Que es Yo creo Que es uno de los grandes De los grandes déficits Que tenemos Entonces eso Son Porque claro Al mismo tiempo Representan un 40% El PIB Pero el empleo Representa No lo sé exactamente Pero a lo mejor El 80 o 90 Entonces Que son Fundamentales En nuestra economía Pero al mismo tiempo Lo que decía antes Es Por eso mismo Es tan grave Que esas pequeñas Empresas Paguen más impuestos Que las grandes Algo está fallando Nuestro sistema Pues Como aquí Me he referido más A los temas fiscales Pues he señalado Algo falla Cuando estoy Y por supuesto Totalmente de acuerdo Una de las formas De mejorar La gestión fiscal Sería Que solucionáramos Problemas estructurales De nuestra economía Que son evidentes Y que las señalan muy bien En tu intervención Bueno Primero agradecerte La exposición tan Completa Que nos has hecho Con todos los aspectos Que nos has abierto Todo el abanico De lo que significa La justicia fiscal Pero me quería centrar En dos cosas Últimamente Con respecto a los GAFA Las famosas Multinacionales Estas Últimamente hemos visto En la prensa Que el G20 Había adoptado Un acuerdo De que mínimamente Tenían que pagar El 15% Y en función De los En función De donde Conseguen los ingresos En función De los resultados Que declaran En el paradiso fiscal Con las pymes Me gustaría Que comentases un poco Y el segundo tema Que me gustaría Es Estamos hablando De las pymes Las pymes Tienen un problema Y su primer problema Es la dimensión Que hace falta Que tengan Una dimensión Más Segundo Una de las cosas Que estamos detectando Es el problema De sucesión En las pymes Que cuando El promotor De la pymes Se acaba Pues igual Si los hijos No están interesados O no tienen hijos Pues al final Se vende A una multinacional Correspondiente Con lo cual Pues La ubicación El centro de decisión Y Y el empleo local Pues No se sabe A donde se va Esto Cuando sabemos Que en otros países Existen Unas Figuras Como son Las ESOP En Estados Unidos Que permiten Dar propiedad A los empleados Que están sacando Delante la empresa Que se sienten Identificados Con la empresa Y Que canalizan El conocimiento Para desarrollar Esa empresa Cosa Que entiendo Este último factor Que las empresas Cada vez más Más importancia Que el capital Está teniendo El conocimiento Y no sabemos Canalizarlo Fiscalmente Porque yo Tengo una experiencia Concreta De intentar Dar Un porcentaje Determinado A los Empleados O las Que son los que Realmente Están moviendo La empresa Porque muchas veces El capital Está No se sabe Donde Esto Y claro Si tú Dabas Ese dinero O esas acciones Al precio Contado O al precio Que marcaba La bolsa Pues no te digo Nada Los impuestos En el IRPF Que tenía que pagar Tanto Los que Recibían Esas acciones A un precio Bajo Como la propia Empresa Que teóricamente Había obtenido Unos ingresos En el IRPF Esas dos cosas Me gustaría Bueno Pues Decía al principio Que seguro Que en esta mesa Y en esta mesa De más que yo De muchos De estos temas Y en estos temas Me lo confío Y por lo tanto Doy las pequeñas Nociones que yo sé Desde mi Invalancia Uno Respecto De las gafas Pues Yo creo que Lo del 15% Lo importante Es que se haya Tomado el acuerdo Es decir Que haya Se haya abierto A los ingresos De que la OCDE Fija Una regla fiscal Global Me parece un avance Importantísimo Justo lo que se ha tomado Me parece Que es más ruido Que muestras Es decir Que Vamos yo Siguiendo un informe Que ha sacado Gospan Que sabe Mucho Que sigue Mucho más Que yo el tema Pues tanto La definición De la base Como el tal Pues hay muchas deficiencias En muchos casos No va a haber Gran diferencia En recaudación Por lo tanto En España Pues va a ser Mucho menor De lo que se esperaba Pero en cualquier caso Es un avance Hay que seguir avanzando Se decía Que o bien El tipo mínimo Debía ser más alto O bien La definición De la base Debía ser otra Pero en cualquier caso Repite El hecho De que se haya Sentado ese precedente De que la OCDE Puede tomar Acuerdo Pero que internacionalmente Se pueden ir fijando En criterios Pues en línea Como los decía La iniciativa BEPS Esta de la OCDE Es decir Evitar Que estas grandes sociedades No paguen impuestos Por ingeniería fiscal Cualquier avance En ese sentido Hay que aplaudirlo Hay que felicitarse Que podría ser más Pues todos lo sabemos Los lobbies son muy potentes Las inercias son muy potentes Pero Se ha roto una barrera Y eso para mí Me parece que es Para tirar coentas Habrá que seguir avanzando Habrá que seguir Pero Pero Muy bien lo que se ha dado Segundo Lo de las lujas de sucesión Está en línea Como lo que hablábamos antes Totalmente acuerdo Yo creo que hay que buscar Fórmulas Que además En la coentía Se demuestran muy eficaces Es decir De pequeñas iniciativas No pequeñas Que a la sucesión Están condenadas Al fracaso Y que las personas Trabajadoras Están dispuestas A asumir el tema Y a seguir Deberían tener Un tratamiento fiscal Casi de nula fiscalidad Es decir Favorecer la iniciativa Porque es favorecer empleo Favorecer la iniciativa Favorecer Pues Por ejemplo Esto Lo de la España vaciada Pues es que En pequeñas localidades A veces hay Pequeños negocios Que alguien puso en marcha Que tal Que muere Que lo puso en marcha Y se cierra Entonces Dar partidades Para que sigan Es favorecer También Eso No En que no se cierra Es que sigan Estas actividades Y demás Yo estoy absolutamente De acuerdo Que tenemos que hacer Una legislación Mucho más pegada Al terreno Mucho más pensando En favorecer En favorecer Lo que hablamos antes El entendimiento Hay que favorecerlo Porque es la base De funcionamiento De la economía Entonces eso Hay que favorecerlo Desde la perspectiva De Por supuesto De la vida Pero si encima Es a favor De que sean Trabajadores Que se hacen De cargo Etcétera Pues es que Son todo Ventajas Es decir Sociales Y económicas De empleo Y demás Y luego Esto lleva También En grandes empresas A todo un movimiento Que está Floreciendo en España Porque ya En realidad En Europa Que es el de la democracia Económica Es decir Que por ejemplo Los trabajadores Tengan mayor presencia En los consejos De administración En las decisiones Empresariales Etcétera Pues es una regla Normal En Alemania O en Francia Y aquí Se considera Una propuesta Comunista De Pero si Es que es la forma De que se reparta Mejor Esas desigualdades De retribuciones Que decíamos Pues si realmente Los trabajadores Tuvieran más peso En las decisiones Empresariales Pues se repartirían También mejor Los rendimientos Que repito No Bendito sean Los rendimientos Empresariales De una buena gestión Pero que se repartan Equitativamente Conforme al esfuerzo Y a lo que aporta A la gente Si alguno No os contesta Lo que decís Porque a veces No como político Se va por otro lado Pero Pero No siempre Respondo Lo que queréis Hola Buenas tardes Yo quería hacer Dos apostillas Y una pregunta Primera Primera apostilla He oído por aquí Hablar de los emprendedores Yo tengo práctica De primera mano Yo creo que a los emprendedores El orden fiscal Es el último De nuestras preocupaciones El último O sea Llegar a construir algo A poder hacerlo A poder empezar Es nuestra primera preocupación Yo creo que Confundimos Emprendimiento Con negocio Que son cosas distintas El negocio Tiene otra preocupación Otros intereses Y otras sumas y restas Yo Mi opinión personal No estoy hablando De que lo leí en 14 libros Si no que lo leí La última empresa Que monté Que hace 4 años Y estoy en ello O sea No estoy hablando De cosas raras Punto uno De apostilla De mi parte Puede ser discutida Pero es mi experiencia Punto número dos Yo creo que Algunas cosas Que se han dicho aquí Chocan Muy fuertemente Con los planteamientos Del Club de Roma Es decir Crecimiento Como solución A los problemas No es Club de Roma Es otra cosa En este momento Incluso Si es así El Club de Roma Desde sus planteamientos Cuestiona el crecimiento Cuestiona las normas Y en este momento Incluso Hay una literatura Que la conocerás Probablemente Porque están en Ósula Ni compañía Hablando Empezando a hablar De decrecimiento El tema Es cómo Vamos a poder Compaginar De crecimiento Crecimiento De los impuestos Procure después Una cierta justicia Y bienestar Que nos tendrá Para todos Lo que lo creen Podemos construir En Euskadi O en España Un sistema fiscal Que se pareciese Al alemán Al francés Ya no te digo Al danés Que me parece Mucho pedir Que teníamos que hacer Que figuras Fiscales Que debiéramos cambiar Que sistema De fiscalidad Debíéramos poner Gracias Ya son estas las cuestiones Muchas gracias No os la veo De acuerdo La puesta En marcha De un negocio De una empresa De una actividad Normalmente No piensas En el tema fiscal Pero desgraciadamente Una mala legislación fiscal Puede hacerte Que ni siquiera Puedas pensar En el negocio Ni en el alcance Yo creo que es A lo que nos estábamos Refiriendo Es decir Hay veces Que determinadas salidas No son viables Porque el sistema fiscal Lo entiende Y eso es lo que hay que evitar Pero estoy de acuerdo Pero primero Son otras preocupaciones Ojalá Teniendo las preocupaciones Fiscales Porque ya conseguimos Consolidar Y además Ahora en Jaquilunde Por ejemplo De la idea Un cierto día El tema De no confundir ONG O entidad No lucrativa Con no tener rendimientos Las cooperativas Por ejemplo Una cosa es No busco beneficios No me apropio Pero evidentemente Cualquier actividad De tipo empresarial En sentido amplio Pues tiene que tener Una cuenta saneada Porque si no No va a funcionar Por lo tanto Yo creo que ahí Coincidimos Y lo que llamamos La atención Es que hay veces Que por una mala Legislación fiscal Actividades Que podían haber sido Viables con los Y esto es lo que hay Segundo Crecimiento Verso oscuro de Roma Antes de ayer Di una charla Sobre más allá Del PIB Es decir Tenemos como índice De que El país va bien No es poderoso Tal El PIB Que es Una medida Absolutamente Equivocada Del bienestar Y del progreso Y que no mide Más que lo que pasa Por el mercado Mide exactamente igual Las actividades Útiles Socialmente Necerarias Y demás Que las De la prostitución La guerra O la inseguridad Porque No mide Los daños Medioambientales No mide La economía De cuidados No mide Tantas Por lo tanto A 100% De acuerdo En que En que Cambiamos La forma De medir Por nuestros Gobiernos Están Buscando Objetivos Y siendo Juzgados Con una Blúpula Que está Marcando A la Pemex Entonces A 100% De acuerdo En que Ese debate Es esencial Y casi Pasado de Tuntillas Porque Dicho El poder Romano Lo voy a Tener Que No dar Pero A 100% De acuerdo Pero Pero Eso no es Incompatible Con lo que Estamos Hablando Es decir Eso no es Incompatible Con que Haya Empresas Empleo Actividad Otra cosa es Que busquemos Que sea Sostenible Que sea Socialmente Justa Etcétera Etcétera Por lo tanto No veo Los dos Conceptos Antitéticos Lo que tenemos Que discutir Es Como es Esa actividad Y sobre todo Como medimos El progreso Esa Yo creo Que es La clave Y luego Respecto A como Conseguimos Un sistema Fiscal Europeo Bueno No creo Que haya Un sistema Ideal Que haya Que evitar Hay Mejoras Que ir Haciendo Yo intentaba Apuntar Hay una serie De ellas Que van Por el camino Sobre todo De intentar Que todo el mundo Pague En función De su capacidad Yo creo Que ese es el criterio Entonces En el momento Que veo Rentas Colectivos Que no pagan Igual que otras Rentas En otros colectivos Me parece Que esa injusticia Hay que solucionarla Con la ventaja De que encima Permite mayor Recaudación Sin perjuicio De lo que hablamos De equilibrios Que hay que buscar De incentivos De desincentivos Pasarse El similar Entonces Para mi No es que haya Un modelo ideal Porque el modelo ideal Es un modelo Que intente Tratar a todos igual De forma equitativa En realidad No es a todos igual De forma igual A los iguales Y desigual A los desiguales Pero Pero Yo creo que también Depende de cada país Cada economía Onde se hablaba Pues Si conan más o menos Economía es una giga Más o menos Hay que tener recursos Más tal Pues Por la vez De cada lugar Cada país Pues requiere Sus peculiaridades Hay que ir avanzando Hay que ir buscando Hay que ir probando Gracias Yo creo que Bueno un poco Las reflexiones Que intenta traer aquí Han sido En esa vida Es decir Por donde veo Que hay inequidades Pues Empecemos por corregirlas ¿Cómo? Pues ya se te va Con hacer el lápiz Con cálculos Total Y vayamos avanzando Soy muy posibilista Pero que el mundo ideal No existe Es lo que hablábamos antes Un mundo de bases Pues vamos a intentar Clarificar lo más posible Y avanzar en esa dirección Yo por lo menos No tengo una fórmula Esta es la fórmula ideal Sería Muy delicioso Buenas tardes Profesor Antes Cantabria Y lo está haciendo Asturias también Este es un país Que legalmente Es mi libre Estacionamiento Cada uno Sean empresarios Sean personas Puedes tener Tu domicilio Fiscal Social Y legal Donde te dé la gana Esto sigue siendo Un estado Entonces Si tanta preocupación Puede haber En Euskadi Porque una comunidad Está ofreciendo A las empresas Y a los profesionales Una situación Que puede ser Fiscalmente Más interesante No acabo de entender Por qué se le ataca Y le sirve La cuestión es Que Euskadi No ofrece Las mismas ventajas Cualquier Residente Vasco O no vasco Puede ir Donde quiera Legalmente Tienen derecho A instalarse Donde quiera Sean personas físicas O empresas Muchas gracias Si Digamos Los principios Los haciendo Pero analizemos Las consecuencias Es decir El tema está Si yo Observo En teoría Del oligopolio Está muy estudiado ¿Por qué no ser Los oligopolios Casi nunca compiten Bajando precios Porque si todos Bajan precios Al final Ninguno Tiene beneficios Si la tentación De un oligopolio A este análisis Significa Madrid Y por qué Y por qué Y por qué hace eso O alguna comunidad Respecto a la vecina Es decir Porque lo que voy a perder Por bajar el impuesto Lo voy a ganar Con los contribuyentes Que voy a robar Pero si empieza Esa competencia El efecto ¿Cuál es? Que un impuesto Como el de sucesiones Esencial Para la equidad Y para la progresividad Del sistema Y un impuesto Por el patrimonio Esencial Para las grandes órdenes Ya hemos dicho Todo lo que hay Que matizar Respecto a si a regulaciones Mejorable Que lo es Pero dos impuestos Esenciales Para la equidad Y la progresividad Del sistema Desaparecen del sistema ¿Queremos que eso ocurra? Bien Dejemos la libertad A mí me parece Que desde el punto de vista De la justicia fiscal Que desaparecen Esos dos impuestos Es gravísimo Y la competencia fiscal A la baja Significa A medio plazo La desaparición De esos dos impuestos Con lo cual Por eso digo Discutamos Conjuntamente Todo el sistema fiscal Y la financiación De las obligaciones Autónomas Porque a lo mejor No son los dos Mejores impuestos Para que estén En manos De las obligaciones Autónomas Mejor que estén A nivel estatal Para evitar Esta competencia A lo mejor Puede ser No de ser Yo estoy de acuerdo En que cada Sinidad autónoma Tiene que tener libertad Para sus impuestos Subirlo o bajar Por sacar los destinos A los autónomas De acuerdo Con lo que he dicho De la corrupción De la corrupción De la corrupción De la corrupción Y de que te apaga Para que no llores Porque en Madrid No me da dinero Ni trabajo O se puede ¿Ven? A 100% Usted le doy Unos tributos Suficientes Para sus competencias Y apañese La que los quiere bajar Estupendo Que eso implica Alimento Estupendo La competencia Pero que en ciertos niveles Es buena Y la libertad Por supuesto Es buenísima Pero Para el conjunto De la justicia fiscal Que es lo que me han pedido Que hablará El que desaparezca El impuesto de sucesión O desaparece El impuesto de patrimonio Me parece Justísimo Me parece un daño Grave A la justicia Porque se está Primando A contribuyentes Con especial La calidad de Madrid Hola Gimeno Felicitarse La ponencia Me han cansado Yo quería decir una cosa Si puedo hacer Un matiz Un pequeño matiz Yo la jornada No la habría llamado Fiscalidad y justicia social Yo la habría llamado Fiscalidad y calma Social La verdad es que Habéis dicho En tu presentación Has comentado varios puntos Y me han llamado la atención Y Salvo José Luis Que ha comentado algo El tema de De la corrupción Que creo que es importante Estamos en un país Porque claro Yo Igual no me ha gustado Lo que voy a comentar Pero A veces hay que soltarlo Así Estamos en un país Donde la clase empresarial Que por descontado Que admiro Yo también me considero Emprendedor En la pequeña acción Estamos en un país empresarial Que tiene toda la juventud Descojonada Con una mierda De contratos Que todos lo sabemos bien No se cotizan No se pagan impuestos El segundo punto El segundo punto Que nos ha apuntado En tus transparencias Para mí es muy importante La corrupción política Brutal Tenemos a un rey Jefe del Estado Escapado en Dubái Y estamos hablando De fiscalidad social Estamos de broma Será Calma Social O Vamos a acelerarnos O sea Una serie de cosas Que Esto es cómico Os lo digo sinceramente Es la impresión que me da El comentario Que has hecho tú Me ha parecido Él no se ha metido Con Madrid En ningún momento Es valiente Porque es que No hacerlo Hay que hacerlo bien O sea No lo ha hecho Él no lo ha hecho En ningún momento Me ha parecido Muy desplaz Bueno Él hace esas dos apreciaciones Especialmente la de Que seamos conscientes En qué tipo de países estamos Y el segundo Si se parece correcto Mi apreciación De cambiar Justicia Por calma Calma la social Bueno En la parte De producción De precariado Laboral Especialmente De los jóvenes Etcétera Pues entra dentro De lo que hemos hablado En otras intervenciones anteriores Hay muchos problemas estructurales En la economía Y en la sociedad española Que obviamente Desde los impuestos No se pueden arreglar todo No sé si mencionaba De todos los temas Que trabaja En la renta básica Y a veces Se dicen Ah bueno No arreglar No sé qué No, ni cura el cáncer No piramos A las medidas Que lleguen más allá De lo que cada una llega Pero la política fiscal Llega a lo que llega Donde calma social A ver Dios Es verdad Que De alguna forma Evitar una injusticia social tremenda Al final Es apostar Por una calma social Y por un pacto social Y el pacto social básico Tiene que ser Tiene que ser En que los derechos De todos Son respetados Y si no Eso acaba estallando O sea que En ese sentido Si puede estar de acuerdo contigo En que la excesiva desigualdad La excesiva exclusión Y tal Va creciendo Y puede ser una bomba Relojería social Porque Puede estallar Y además Por donde menos se piense Puede estallar Por fascismos Puede estallar Por violencia En las calles O por Por muchos aspectos Por lo tanto Bueno Yo creo Que hemos intentado Una reflexión Sobre Sobre Cómo conseguir Un sistema fiscal Un poco más justo Y de lo importante que es Y por supuesto Todo esto Va llevando Como están surgiendo Las preguntas A muchos temas Colaterales Que hay que arreglar No sé si antes Simultáneamente O al mismo tiempo Totalmente Hay muchos Temas que hay que arreglar Pero no le pidamos Al sistema fiscal Que lo arregle todo Y que no lo ha conseguido Muchas gracias Con la conferencia Está muy bien Sobre todo Con las propuestas Que ha habido No solamente Como parte de los ingresos Y los impuestos Y los gastos Igual De una cosa Se puede hablar Sin hablar De la otra La verdad es que Nosotros que estamos Acostumbrados A nuestro sistema De concepto económico Muchas de las cosas Estas Pues Nos parecen Un poco Alejadas En el sentido De que Al tener Un sistema Tan cerca Nosotros notamos La presión De nuestros inspectores Muy cerca Muy cerca Y además Hay un control social Es que prácticamente Casi sabemos Cuántos impuestos Pagan todos Porque somos vecinos Tenemos todos Que conocemos Y además Conocemos También Bastante bien Los servicios Que nos presta Nuestra administración Y tenemos Una evaluación Bastante directa Relación Con los servicios Entonces Muchas de estas cosas Pues Podríamos decir Que estarían Superadas Con esto Sería algo Que se Plantara En otros sitios Un sistema Que tenemos Otro Si se Plantara En Cataluña Pues por ejemplo Se va a la Margarita Yo estoy convencido Que aumentaría La recaudación Y los impuestos De Cataluña Tremendamente La experiencia Personal De algo De la experiencia De economía De negocios Es esa Y que se resolverían Muchos problemas De la financiación Regional Pero bueno No sé por qué Hay tantas Relacencias Aquí Esto O sea No lo acabo De hacer Muy bien Porque Hacerse responsable En una comunidad De sus ingresos Y de sus gastos No le perjudica A nadie Siempre que haya Algunos Momentos De solidaridad Estaducido Respecto a Algunos De los puntos Creo Muchos Estoy De acuerdo Casi todos De los espectadores De que se puede gastar Mejor Que hay que dar cuentas Claro Estamos Siempre en una discusión En los presupuestos Del presupuesto Pero Yo nunca he visto Una discusión Sobre La ejecución De los presupuestos En una empresa Normalmente Tú haces un presupuesto Y bueno Pero lo importante Es cuando das las cuentas Al final del año ¿Qué has hecho Con el presupuesto Que has hecho? ¿Cómo lo has realizado? ¿Qué ha pasado? Esto Pasa desapercibido No sé si Existe este trámite En el Parlamento Pero creo que no El Parlamento No creo que aprueba Los resultados De las cuentas Públicas O sea Por supuesto Que el resultado Pese cualquier cosa Hay que mucho mejorar Desde el punto de vista De la gestión De la consección pública Y un ejemplo De la Cómo se gestionan Las empresas No sé por qué Las empresas Se tienen que gestionar De una manera determinada Y el público Se tiene que gestionar De otra forma Creo que la ley De la economía Es la misma Para lo público Que para lo privado En estos aspectos ¿No? El asunto Del presupuesto En base cero El fenomenal Ya lo hemos probado Las empresas Y esto funciona Pero aquí No es lo quebra nadie Hacer un presupuesto En base cero Ni nadie que lo proponga No había un parlamentario Que le he hecho Con la ley Oiga Usted El presupuesto En base cero Porque tiene que ser Para más de una legislatura Como apunta usted Tiene algunos temas Muy importantes ¿Por qué no se acaban Las infraestructuras Y duran años Y años Y años Porque no hay presupuesto Entonces no hay aplicación Tiene tanta velocidad Veinte Depende de la coyuntura Política En cada momento Se puede rascar Y tal ¿No? Bien En la parte De los impuestos Creo que sí Que los impuestos Sobre el capital financiero Y sobre las Comeraciones financieras Hay que mejorar O sea Pero la La economía financiera No va a desaparecer Es una cosa que existe No cuando venía La economía De las cosas Eso existe Lo que hay que hacer Es regularlo ¿No? Ya se empieza a regular Y el propio Hay que regularlo más Por ejemplo Los fondos de inversión Que ahora Dominan La 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 Actividad económica Cualquier empresa Del País Vasco Pequeña Es asaltada Por un fondo de inversión Rápidamente No me da mis suspiros No me paga Que paga Nada Las grandes herencias Bueno Bien Pero es que No se puede desarrollar El mecenado También No se puede desarrollar Algo tan importante Como nuestra colaboración Privada En los servicios públicos En los bienes públicos ¿Por qué somos tan parcos Con que todo Tiene que hacer En el del Estado? ¿No? Durante muchos años Ha habido un mecenado En este país Ha habido mucho Que ha dejado Grandes instituciones Grandes obras Grandes servicios Hospitales Escuelas Etcétera 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 ¿No? Los Tributos europeos Totalmente de acuerdo Con lo planteado Ya hemos empezado Con los gastos Ahora hay que poner Los ingresos Pero bueno La mutualización De la deuda Nos llevará Que habrá que Poner los impuestos Para poder pagarla Está claro No voy todo A deuda ¿No? Bien Reparto Del tema fiscal Importantísimo Los ayuntamientos Están mentirando Tocando a todas las cuentas En que tener su frota Con los clientes Y sobre todo En función De los servicios Que dan Me ha parecido Muy interesante Toda la confidencia Ahora hay Algunos temas De fondo Que no sé si Estoy tan recorriendo El tema De la presión fiscal Claro Si el PIB No vale Pues tenemos Que replantear Muchas cosas No podemos Todo relacionarlo Con el PIB Claro Si Metemos en la presión fiscal La renta disponible No es todo La presión Sobre el PIB Si hay que ver También Cuál es el nivel De renta Que tienen las familias En cada país Entonces No es una cuestión Simplemente Porcentual Y matemática Es más complejo No puede ser Un argumento Para poder Establecer El alumno Tiene que ser más sólido Bueno Estas cosas Es una lista Larísima ¿Tenéis paciencia Para que suelte otra conferencia? No Pero no No Y además Además Algunas Bueno Casi todas Muy certeras Lo de la administración Cercana Y el control social Al 100% De acuerdo Es decir Que uno de los aspectos Fundamentales Es cuál es la Conciencia social Respecto al tema De la base Y eso Yo creo que efectivamente Aquí está mucho más Conseguido Que en el resto El Estado De hecho Es como estaba antes Desde la plataforma Por la justicia fiscal Hemos luchado Y alguna cosa Se consigue Esta la hemos conseguido Para que la nueva Asignatura De la reforma educativa Esta que hay En la base Educación Para que la mía Valores Como se llame Que hay en primera y secundaria Se meta Conciencia fiscal Como uno de los aspectos Que debe tratarse Porque si no hay Rechazo social Lo demás Sirve de poco Entonces Y esto Dice De servicios Que presta Cada administración Es esencial Y es verdad Aquí hay mucha más Conciencia De quien presta Un servicio Y por eso Hay mucho menos Queja Respecto a Madrid Ya no En la reunión De Madrid Por cierto Pues Cuando algo sale mal La culpa Es del gobierno central Oye Pero si es tu competencia Ah no Pero la culpa Es del gobierno central ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos No saben muy bien Quien lleva un tema Y quien lleva otro Entonces Aclarar eso Es otro aspecto Fundamental La resistencia A Cataluña No se varía A otro debate Hay gente que tiene miedo A la libertad Incluso En tanto Lo mismo Que antes de Madrid Hay gente Que prefiere Seguir Pudiendo Quejarse de Madrid Y entonces Si tengo Lo mismo Ya no me puedo Quejar de Madrid Y entonces Se nos acaba Una bandera Fundamental En nuestro Bandera Bien Se me ocurre Lo de rendir cuentas 100% de acuerdo El presupuesto Pues mira Pues mira Mi experiencia está En que para eso Te tienes que Achar Tienes que bajar Y tal No La Paz de Stif O el gobierno De Estel Que yo llamo Pues mira Si bajamos un 5% Aquí Nos cuadra el presupuesto Eso no significa Echarlo al 5% Echamoslo Oye O bajar el presupuesto Al 5% A todos Pues bajamos El gobierno de Estel Es un error manifiesto Las Muchas escuelas De negocios Se trabajan así Con los casos prácticos Y yo creo Que es una deformación No Tienes que bajar Porque en un sitio A lo mejor hay que bajar El 20 El otro el 10 Y el otro subir el 10 Y eso exige Remainerarse Caso por caso Estudiar Y eso No hay gente tan dispuesta Los plurianuales No solo basta Yo creo que ahí Es un tema Estructurado Es decir Busquemos determinados gastos Definamos nuevos Incluso constitucionalmente De forma que haya Unos mecanismos de decisión Que vayan más allá De la legislatura Porque si no En el fondo Un plan plurianual Pues vale Mientras este es el gobierno A veces el gobierno El plan plurianual Se puede ir Bueno Hay veces que si es el sato Pues sigue Pero hay otras veces Lo hemos visto Que al revés Te deja Al revés Tú has creído En un plan plurianual Y de repente te deja Absolutamente cojado La economía financiera No va a dejar de existir Evidentemente Por eso digo Como es un hecho A mí me gustaría De que tuviéramos Poder Y si no está Pero intentemos Buscar fórmulas De que paguen los impuestos Que deben pagar Es lo que yo defiendo Ojalá tuvieran Más poder Pero Por causa de ese poder Práctean El par de impuestos Eso es lo que no me parece Que entra en la justicia El mecenazgo Yo estoy de acuerdo Tampoco hay tanta tradición aquí Como a lo mejor En Estados Unidos Con el mecenazgo Pero estoy de acuerdo Es decir En determinados ámbitos Se podría jugar A decir Yo me ahorro Un presupuesto O escultural Un presupuesto tal A través de eso Dicho esto También es cierto Que digo Casi prefiero Que la decisión De las prioridades La tome Un órgano Representativo De metráticamente Que el que los ricos Decida de que se gasta el dinero ¿No? Entonces Estando en acuerdo Lo mismo que dices La economía financiera Existe Pues las diferencias existen Y hay gente Que está dispuesta Y yo prefiero Un muy adinerado Que quiera hacer Meternalgo A un muy adinerado Que lo que quiere Es guaridas fiscales Por tanto Por lo menos Tratemos un poco bien Al que nos gusta más Pero como concepto básico No me gusta demasiado Es decir Basar lo que hacen Hasta luego En el parlamento Que decida Cuáles son las prioridades Colectivas ¿No? Y de ayuntamientos Totalmente de acuerdo Fijaos que el sistema actual En el fondo También es perverso ¿No? Lo que vamos a decir Dios El sistema actual Pues ayuntamientos Al final Tienen más recursos Cuanta más especulación Inmobiliaria haya Simplificando mucho Pero sus reingresos Dependen fundamentalmente De la construcción De la curvadía De la recalificación Con lo cual Estás casi Incentivando Los ayuntamientos Al falta más Especulación Inmobiliaria Mejor Entonces hay que cambiar Eso del libro ¿No? Bueno Y por último Lo de la presión fiscal Bueno Es un argumento Que algunos actores Dicen Bueno La presión fiscal Estaremos Pero en esfuerzo fiscal No estamos tan bajos Puede ser verdad Es decir En comparación Con el nivel De PIB Pues Per cápita Y de renta disponible Como tú Decías Pues a lo mejor No estamos Tanta diferencia Hay alguna diferencia Pero por eso Pero por eso he dicho Lo malo está En que la ciudadanía Demanda servicios públicos Al nivel de Francia No dice Hombre Como son más ricos Nosotros Un 20% menos ¿Entiendes? Entonces Por eso digo Definamos Que servicios queremos Que decimos No Como somos Actores Nosotros El mismo nivel De servicios públicos Es rumano Entonces Pues si queremos Los servicios públicos De Francia Pues la presión fiscal Tendrá que ser Incluso superior Si somos más pobres No sé cómo decirlo ¿Me entiendes? O sea Lleva casi a la inversa A decir Pues nuestro esfuerzo fiscal Tendrá que ser Notoriamente mayor Si queremos Esos servicios No digo eso Pero Pero si digo Que Que es un contrasentido Y por eso Me gusta siempre Empezar por el lado El gasto público Es un contrasentido El pedir Servicios públicos Comparables Y criticar Vamos En Alemania Han hecho En Francia Han hecho Pues entonces Dices que pagar impuestos Por Alemania Y por Francia Entonces Estando de acuerdo Que el esfuerzo fiscal Es diferente Y por eso he dicho Por ejemplo La renta de trabajo Creo que tiene un esfuerzo fiscal Perfecto Pero hay otras rentas Que no A ti Pero Muy interesante Todo lo que he dicho Bueno Lo primero que te quiero decir Es que Me ha costado seguirte ¿Y por qué? Porque Te escuchaba Y al final Me he quedado con una De Cosas que hay Modificar No modificar Pero al final Dices Bueno Todo esto va a depender De una reforma fiscal Va a depender De una gestión fiscal Digo Claro Evidentemente Si no vamos a Al grano A ver qué es esa reforma O esa gestión fiscal Si tú me estás hablando De todo esto Y me dices Bueno Veremos cómo hacemos Una reforma Digo Me he quedado Pues un poco Claro ¿Vale? Luego En cuanto a lo que ha comentado ella Yo estoy totalmente de acuerdo Pero es una simple contraposición Legalidad fiscal Versus Justicia fiscal Legalidad fiscal La tiene Madrid puede hacer Como cualquier otra Comunidad Autónoma Provincia Etcétera Etcétera Todo lo que sea De conformidad con la ley Y eso está Y eso es intachable Luego podemos hablar Del otro concepto Justicia fiscal Para lo cual Habrá que tratar De definir Que igual es el concepto De justicia Y ahí Entramos en una cuestión Que es comentar Con la cual yo creo Que estamos todos de acuerdo Hombre Para que los impuestos Sean justos Tienen que ser progresivos Proporcionales Que permitan La restitución De la riqueza Transparencia Esto es un dato De la transparencia Que me parece importante En Noruega Cualquier persona Entra en la base de datos Y está viendo La declaración de renta Del prójimo Eso que al principio Te causa un impacto terrible Todas con los noruegos Y te dicen Mira esto lo haces La primera vez La segunda Y luego ya pasas O sea El gotillío Dicho de otra forma Ha desaparecido Y entonces Ahora voy Digo de acuerdo Pero es a lo que tú has dicho Ahora al final Dices ¿Y todo esto para qué? Para mantener Unos servicios del Estado Que permitan Digamos Darnos una satisfacción Y en función De como tú hubieras indicado Lo que queramos Bien Pero yo hay Hay un elemento Dos elementos Que me parece Un elemento Vamos Que me parece importantísimo Siempre que nuestro Estado Permita ser competitivo Internacionalmente Estamos en un tema global Y entonces Y ese es un concepto fundamental Ahora estamos en Glasgow Señores Es que India China Rusia Y Australia Sobre el tema del petróleo Pasan Perdón Sobre el tema del carbón Pasan Porque son grandes productores Luego Yo tengo que ser competitivo Con alguien Que sobre esto Perdón No Las exigencias Que ustedes están pactando Para el 30 O 40 Me veo O 50 Nosotros las ponemos Al 70 Yo tengo que ser competitivo En ese entorno Y si no soy competitivo Hoy Puede ser que funcione Porque tengo capital Y tengo reservas Y tengo Algo acumulado Mañana No ¿Cómo conjugamos Esa fiscalidad De la que estamos hablando Muy bonita Para un estado De bienestar Con un mundo Tan competitivo En el cual Posiblemente La fiscalidad De otros países No tiene nada que ver La de Estados Unidos Con el máximo respeto En un país Liberal En el que cada uno Se tiene que buscar Lo suyo Esto tiene que tener La educación gratuita La educación Tensiones Y sanidad En fin Lo podemos poner en cuestión Entonces A mi ese concepto De competitividad internacional Tres fiscalidad También me gustaría Que lo desarrayas Bueno Al principio Me he pasado un poco lo mismo Me he costado seguir Esa es la pregunta Esa es la pregunta No Es verdad Yo lo que He querido apuntar Es Por donde debe ir Una reforma fiscal Hacia la justicia fiscal ¿No? O sea Que está en el debate Hay una comisión Trabajando el tema Y tal Pues digo Pues estos son los puntos Donde creo Que debería Hacerse incidencia Y eso Y mucho más Corregir Determinadas desigualdades Que en subir Impuestos O bajar Impuestos He querido llevar El debate ahí Muy de acuerdo Con lo que has dicho Respecto a la transparencia Es decir Esto Y lo afecta a todo Lo afecto Primero A los datos ¿Cuántos funcionarios Consideran los datos Es casi propiedad privada? Es decir Mire usted Ni un solo dato De lo que se usa De todos No puede ser secreto Tiene que estar ahí A disponibilidad De cualquiera Porque son nuestros recursos Y lo mismo Que tú has dicho Que eso ahí Enseguida Incluso Pues Los gobiernos Cualquier signo Siempre dicen No, es que esto Afecta la intimidad Y tal Y decir Oye usted ¿No una comunidad De vecinos Afecta la intimidad Si ha pagado El sexto de O no ha pagado? Todos queremos saber Oiga ¿Qué pasa con el sexto De que no paga? Pues A nivel global Deberíamos decir lo mismo ¿Cuánto? A lo mejor ¿Qué quieres? No entrar en detalles De de dónde sabe Pero ¿Cuándo paga Cada cuadro No sé qué? Pues ¿Por qué? Es secreto Porque afecta la intimidad Esa cuota de vecinos Que pagamos cada uno Tenemos derechos A ver Yo soy muy partidario Ahí de la transparencia ¿No? Y que Comillas Sobre información Y no que falte ¿No? De competitividad Totalmente de acuerdo ¿No? Ahí Bueno Hay una parte del debate Que hemos hecho antes ¿No? Sobre Sobre Cuidado También con los desincentivos Que puedan producir Y por lo tanto Muy de acuerdo En que Luego a la hora De bajar a la legislación Hay que ser Cuidadosos En la normativa También He dicho Hay determinados Tributos Que serían mucho mejor Que se trataran A un nivel Subrenacional Porque un solo país Intenta legislar Pues se encuentra Que Que no funciona Otro debate Es ya El de El de los Los Digamos No subir impuestos Frente a países Que no tienen Muy bajos Y por lo tanto Compiten Porque eso Entra en la primera Parte Bueno Debatamos ¿Queremos un nivel De servicios sociales Más bajos Para ser más competitivos? Pues es una opción ¿Queremos un nivel De prestaciones Sociales Más alto Aunque perdamos Competibilidad En determinados aspectos? Pues es otra opción Debatamos eso Pero lo que no vale Es decir Para ser competitivos Hay que bajar Los impuestos Y tal Pero Queremos las prestaciones Públicas de Suecia Ese es el debate Que desgraciadamente Se hace con mucha demagogia Con mucha facilidad Y aunque Creo que hay que poner Por eso Repito Siempre pongo Los dos lados De justicia fiscal No se pueden separar Si usted me habla De bajar impuestos Hábleme De que gastos baja ¿Eh? No haga demagogia Decir yo bajo impuesto Y si usted me pide Voy a hacer estas prestaciones ¿De dónde saca el dinero? Las dos balanzas Son igualmente demagógicas Las dos cosas Y entonces En el tema De competitividad Estoy de acuerdo Es un mundo complicado Estamos globalizados Y Pero ese debate Es el que hay que hacer Sin miedo Es decir Vamos a ver ¿Qué prestaciones sociales Queremos? Y por eso Yo soy muy partidario Es decir Hay que debatir Desde también Presupuesto valjecero El Estado Y en el Estado Es decir Vamos a definir Presupuesto valjecero Entonces Tres pilares Un primer pilar Que garantice Derechos básicos Que consideramos A toda la ciudadanía Un nivel de mejora En el cual Pues ya Los que puedan Paguen Y los que tal Y otro nivel Que ya Que da libre mercado Y reorganizarlo así Para que sea sostenible Y para que no sea Un gasto desproporcional Porque Dentro de mi preocupación social Creo que es más Justo Para todos En todo momento A eso no va a haber Dinero nunca Pues Hagamos los debates así Realmente Realísimo Estos son los recursos Estos son las prestaciones Queremos subir de aquí Pues hay que subir de aquí Queremos bajar de aquí Pues hay que bajar de aquí Entonces Hagamos ese debate ¿Qué sociedad queremos? Queremos una sociedad Ultraliberal Que el que no tiene dinero Se va a la beneficencia Y a la sanidad Pública De muy bajo nivel Que prácticamente Solo Que entierran O queremos un nivel Que garantice una sanidad Bueno Eso tiene su puesto Bueno Llevamos más de una y cuarto De debate Le voy a dar la palabra A Carlos Que me la han pedido No sé si alguien más Quiere intervenir Y si no Iríamos terminando Perdónenme Por acusar de nuevo Después La movilidad Yo creo que En este debate Sobre las manifestaciones Del tendatario Cuyo Respecto a la fiscalía Al posible El looping En Madrid Entiendo que Aquí hay dos cuestiones Importantes Una Que probablemente Lo que el propio Demacar Ya le ha pedido Transmitir No sé quién Para interpretarle Pero me parece Primero Que el miedo Que efectivamente Mucha gente de aquí Se vaya a Madrid Pero Hay otro mensaje Importante Imaginemos que Los presupuestos De Euskadi En el año 2022 O 2023 El señor Espiaz Consejero de Hacienda Se equivoca O bien porque Hay poca Presión fiscal O bien porque El incremento De la base Imponible Pues Por razones Culturales Económicas No ha crecido Lo suficiente ¿Qué pasa? Pues que Solamente tenemos Una opción En virtud del Pintaje Del concierto Del compromiso Del compromiso Del concierto Con la sociedad española Y es Emitir deuda Esto nos obliga A tener una Administración Pues Ajustada Por lo menos Ajustada Tenemos una Deudamiento Todo el mundo Sabe El endeudamiento De la comunidad Autónoma Vasca Pues es De un 15% Del haciendo O algo así ¿Cuál es El endeudamiento De Cataluña Etcétera Etcétera Todo el mundo De la hemos Que sensiblemente Por lo tanto No tendría Un mal remedio Que si es Que se equivoca El señor Espeacto Emitir deuda Si es Que hay alguien Que lo la compra Por eso Nos obliga A tener Una Administración Muy ajustada Y tener Un endeudamiento Muy bajo ¿Qué pasaría Si la señora Ayuso O su ministro O su consejero De la Hacienda Se equivoca Porque Pasa Esas cosas Que pasan En la economía Una Nueva pandemia Por ejemplo Por ejemplo Algo inusitado Y En el mes De octubre Noviembre Diciembre No puede pagar A los Maestros A los profesores O a los médicos De la seguridad Social En Madrid Pues que tiene Que tirar De la levita De la señora Consejera De 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 la señora Ministra De Hacienda Para que le dé dinero Porque sabe Si tienen Siempre Ese recurso Esa es la Petite Diferables Esa es la Petite Diferables Que tiene Entonces sería Un espectáculo Inusitado O lo menos Si es que sucediera Una cosa así No es posible Que suceda No es Pero es posible Que suceda Entonces Veníamos a ver Cuántos Cuántos Iban a ver La señora Ayuso En la siguiente elección Si sucediera Una cosa Simila Una cosa De ese Y pues es importante Es importante Bueno Desgraciadamente No es tan imposible Que eso pase Yo por eso Desde hace Muchos años Vengo defendiendo La corresponsabilidad Fiscal Es decir Cada paro Le van de su Ese Y Y luego pues Como desgraciadamente Pasando otras veces A lo mejor Eso le daba voto Decía Claro Nos ha perseguido Tanto el gobierno central Que no podemos Ni pagar las manos O sea Que nunca se sabe Desgraciadamente Ahora El sistema Está de forma Que incentiva El victimismo Autónomo O sea Algo El país vaso y Navarra Las situaciones En los demás sitios El sistema Propicia Ese tipo de También se endeudan Y como tú has dicho Pues llevan endeudamientos Mucho más elevados Que esta comunidad Pero Yo creo que es un peligro Y eso Todos los debates Y como he dicho al principio Y se lo he hecho Llegar a la decisión De reforma Y desgraciadamente Me han dicho No, no Es que tenemos orden De no mezclar Los temas De que debería discutirse Simultáneamente La reforma Del sistema De financiación Autonómica Y la reforma Fiscal O para mí Debería discutirse Simultáneamente Y lo que me han Derecido Les han dicho Que no se metan En ese En ese Notar Pues esto Así nos va Pues muchas gracias Juan Muchas gracias A todos los presentes Creo que nos ha dado Un poco de luz Dentro de este Mundo de Pez y hierbas Y no sé No sé si hemos tocado Un tema frontera Un tema que está Dentro de todas las fronteras Y fuera de algunas También Pero bueno Yo creo que Muy agradecidos Por tu Inversación Muy agradecidos A todos Por el debate Educado Con las discrepancias Oportunas Que es lo que Tiene que haber Además Y nada Pues os esperamos A todos A la próxima Y Juan Estás siempre invitado A estar aquí Con vosotros Esta es tu casa Venga Muchas gracias A todos Gracias